Hola, soy Jaime Chicheri y no voy a andarme con rodeos porque tengo una misión muy clara ayudar a cualquier profesional que quiera crecer en revenue y marketing desde el principio tanto como emprendedor como como empleado por cuenta ajena tanto a aquellos que no tienen posibilidades económicas como a aquellos que ya tienen una carrera encaminada y quieren crecer acompáñame en este vídeo y te cuento cómo empieza aprendiendo gratis por ello te dejo este manual gratuito llamado revenue focus quieras emprender o no te dará una visión de lo que tienes que hacer si quieres convertirte en un profesional de referencia si quieres ir un poco más allá y que te dé feedback sobre cómo mejorar tu situación cosa que haré totalmente gratis te invito a apuntarte a este curso gratuito de 5 horas de duración como ves es un curso gratuito para convertirte en profesional independiente pero quieras emprender o no te será de muchísima utilidad si quieres ir un paso más allá y aprender todo sobre revenue management, distribución, marketing y todo lo que tenga que ver con mejorar la rentabilidad de un negocio pero no quieres invertir grandes cantidades en tu aprendizaje te invito a conocer mis libros de revenue management del libro revenue management.com y también a conocer hotel marketing school o como lo llaman mis alumnos el netflix del profesional hotelero donde por tan solo 12 euros al mes tienes decenas de cursos increíbles y puedes cancelar tu suscripción cuando quieras a continuación te dejo algunos testimonios de personas que ya han sacado un provecho a esta plataforma gracias a hotel marketing school a la variedad de oferta en las lecciones que propone y al nivel de los profesores que imparten estas lecciones he podido familiarizarme con muchos conceptos en estos y más temas yo ya llevo más de un año y medio formando parte de hotel marketing school ya que me permite estar formado y estar al día en las novedades del sector para después poderlas implantar en mi propio establecimiento por ese precio y la cantidad de contenido que tienen no podría encontrar algo mejor ¿sabes que hotel marketing school es un portal de formación que lo llaman el netflix de los hoteleros? ¿por qué? porque están continuamente subiendo nuevos vídeos a la plataforma con lo cual tienes una formación continuada si además quieres obtener un título te presento RKM University un MBA para profesionales del sector hospitality con el que queremos democratizar la formación y que cualquier persona pueda obtener su título y que el precio no sea un problema además en este programa tienes la posibilidad de que un montón de profesionales y yo te mentorizamos para que consigas tus objetivos sean emprender o sea convertirte en el mejor profesional de tu área de expertise y por último si quieres ir un paso más allá y o bien emprender como consultor entre otras opciones o bien convertirte en el máximo referente en tu área de expertise y ser dueño de tu tiempo sin duda la comunidad Revenue Nomads es lo que más encaja contigo aquí podrás encontrar toda la información sobre el programa e incluso podrás solicitar un café virtual con alguien de mi equipo para valorar si esto es para ti te dejo algunos testimonios de los miembros de esta comunidad pero bueno la verdad es que el método es cañero te invita a salir de la zona de confort y sobre todo Jaime nos ayuda, nos guía y nos apoya en nuestro plan B para llegar a las sesiones del plan B primero hay que pasar por cubrir la guía del plan B honestidad, ese sería el primer punto que destacaría Jaime te dice las cosas como son, no te dice lo que quieres oír motivación porque consigues sacar toda tu energía y avanzar para seguir con tu plan B seguridad porque es lo que transmiten todas sus sesiones, ayuda porque siempre está ahí dispuesto a ayudarte y sinceridad porque no siempre te dicen las cosas buenas sino las malas también la guía sí evidentemente es una herramienta muy interesante que cubre tanto la parte personal como la parte profesional y que nos obliga a plasmar donde hemos estado, donde estamos ahora mismo y hacia donde queremos ir el esfuerzo que he visto, que has dedicado en elaborar esa guía que para todos los Rebino Nomad son indispensables o más las sesiones de mentoría han sido de un privilegio al poder ir de la mano de un profesional como Jaime es una sesión muy dinámica para alcanzar también nuestro sueño de emprendimiento para mí el mayor aporte, más allá de la parte técnica, más allá de la parte del desarrollo personal y demás es que me has ayudado estructuralmente Jaime estuvo todo el rato de nuestra presentación escuchando y tomando notas para al finalizar darnos sus impresiones porque enseguida detecta los puntos fuertes y los puntos débiles de todo lo que escuchó mucho valor humano, mucha identidad y sobre todo productividad, procesos para ser más productivos y lo fundamental es tener un buen coach y esto Jaime lo hace con maestría y os puedo decir que es de lo mejor que he hecho a nivel tanto profesional como personal además ayudamos a encontrar trabajo de Revenue Management aquí o si lo que necesitas es que te acompañemos a mejorar tus resultados te invitamos a conocer nuestra agencia, cómo trabajamos y todos los testimonios de nuestros clientes aquí por último, decirte que si haces uno de mis programas y quieres subir a uno superior el coste del anterior se descuenta del siguiente por ejemplo, si en un momento dado entras en Hotel Marketing School y posteriormente quieres entrar en el programa más económico de RKM University solo pagas la diferencia si de este quieres subir a uno superior de University, lo mismo y si al final quieres entrar en la comunidad de Revenue Nomads, lo mismo existe multitud de cursos y formaciones y como puedes ver aquí, nosotros hemos hecho nuestro benchmark puedo decirte que somos los únicos que te acompañamos desde tu primer contacto con esta increíble profesión hasta el punto donde quieras llegar y te aseguro que los límites que tú te pones están muy por debajo de lo que eres capaz de conseguir en los enlaces que te dejo debajo del vídeo encontrarás el enlace a cada uno de los proyectos que te he mencionado y un enlace a mi WhatsApp personal para que puedas contarme tu situación y que mi equipo y yo te podamos asesorar sobre tu mejor opción espero que entre todas estas opciones encuentre la que más encaja con tus necesidades y me encantaría acompañarte de principio a fin en tu camino a la excelencia profesional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!